En discusiones efímeras, se ensuelven las masas, se difunden las mentes, en disolución de las verdades, en beneficio supremo, el despotismo ilustrado, controles invisibles, de regímenes tiranos, obligados al desperdicio, del tiempo mentalizado. Observa, escucha, para la restitución de la impunidad, el conductor ilusionista, invisible con sus hilos, el manejo de los actos, de todo lo establecido. El manejo de los actos, de su orden establecido, de manejos invisibles, de todo lo establecido. ¡Gracias! 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 Gracias.